Música Que tal amigos de Pluto Fighting, vamos con otro vídeo más Hoy voy a explicar un triángulo desde una media guardia cuando estamos abajo Es una situación un poco rara para sacar un triángulo Y bueno, no es uno de los movimientos más típicos Pero como siempre lo que nos sirve o lo que funciona muy bien en un combate es tener muchos recursos Así que vamos a poner un recurso más Bueno, la situación en la que para que funcione este triángulo Es cuando nos están controlando la pierna de arriba Bueno, para controlar la pierna de abajo, ¿vale? Hay muchos ahí algunos pases de guardia para él que empiezan desde esta posición Entonces podría ser normal que nos cojan este agarre, ¿vale? Una pierna por arriba y la otra por delante Lo que vamos a hacer para intentar sacar el triángulo desde aquí Es controlar con esta mano, o bien la muñeca, o mucho mejor, el tríceps por debajo Una vez que estamos aquí necesitamos, bueno, que él, digamos, siga pasando la guardia, ¿vale? O podría ser que estemos en una situación en la que ya esté pasando O este pie que tengo aquí como gancho No sé si se verá bien en el vídeo Este pie que tengo aquí como gancho Bueno, que ya me haya conseguido pasarlo O incluso soy yo el que puedo, si veo que me va a salir Que puedo tenderle la grapa y quitar el pie para que él pase Lo segundo Con el brazo contrario voy a controlar su axila, ¿vale? Incluso aquí en el dorsal Para evitar que me ponga peso encima Si me pone peso encima, olvidar, atención, el triángulo Así que esto me tiene que crear un poco de hueco Ahora, ese pie que he quitado al gancho va a hacer tracción en el suelo Voy a meter la cabeza y voy a levantar el culo Voy a seguir girando Saco la pierna Y caigo en la posición del triángulo Para ese tipo de giros, si no os salen todavía Deberíais entrenar mucho este tipo de movimientos ¿Vale? Este tipo de rotaciones La experiencia de tener dominadas para hacer este triángulo Vamos a verlo más fluido Y luego por el otro lado Vale, me han controlado de esta forma Me quedo con el tríceps Le dejo pasar Sujeto axila Levanto el culo Y paso directamente al triángulo Vamos a verlo por el otro lado Me han controlado Voy yo a controlar la muñeca Con mucho mejor el tríceps Sabe ese pie Axila Levanto el culo Giro, giro, giro Y voy a caer Directamente En un triángulo Gracias por ver el vídeo No olvidéis suscribiros Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!